La Virgen de la Asunción de María hizo su primer recorrido por uno de los 15 sectores que comprende la parroquia de Sibalche, previo a su bajada solemne el próximo 30 de julio, cuando inicie formalmente su novenario y la feria patronal en su honor. La imagen visitó el barrio de Santa Rosalía, donde fue recibida en un predio y se celebró una misa para pedir por la protección de los fieles católicos ante la pandemia que sigue azotando al mundo. Como cada año lo hemos hecho, a raíz de mi llegada a esta comunidad, entonces he visitado los lugares que vamos con el todo este año pidiendo a Dios y a la Virgen, pidiendo a Dios y a la Virgen que nos cuide de esta pandemia que acepta a la humanidad. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, nuestra gente. Por favor de decirle que la gente. En todos los bendores, toda su belleza, la reina de los sibalcheenses. Camina por las calles de Sibalche para bendecir esa comunidad. ¡Gracias!